Lee Ronan es una madre que nos dice que hace 6 años rompió un tabú religioso y desde entonces las personas a su alrededor han sufrido desgracias, mostrándonos un video de papá y mamá los cuales mueren en un accidente automovilístico, diciendo que mientras más sabes de esta maldición más te atormenta, viendo otra grabación de ella dejando evidencia audiovisual de lo que veremos más adelante en la estación policial y estos al revisarlo terminan suicidándose. Ronan espera que con todo lo que está grabando podamos ayudar a su hija y liberarla de dicha maldición, advirtiéndonos que si decidimos seguir viendo nos memoricemos por precaución este símbolo y oremos lo siguiente. Saltando un poco al pasado donde Ronan está grabando esto que lo llama la nueva vida de Dodo, y quien es Dodo, Dodo es su hija, viendo a esta señora llamada Sha, que es una trabajadora social, pues resulta que Ronan perdió la custodia de Dodo después de verse afectada por dicha maldición, viendo a Ronan en compañía de Sha a recoger a Dodo de este hogar de acogida, pues pasará por un periodo de prueba para ver si se le regresa la custodia de su hija, conociendo a Dodo y quien está a cargo de ella, Xing Ming, y a la cual la considera una niña especial y al que Dodo le dice papá. Ahora nos muestran esta sesión de hace 6 años entre Ronan y una psiquiatra, mencionando que un túnel al que no se debe entrar ha sido la causa de que personas a su alrededor sufran desgracias, y también de que al decir tu nombre hasta Deida dentro de este túnel, puede matarte, escuchando lo mismo del inicio, cortándose así esta grabación. Pasando ahora a la nueva vida de Dodo que ya en casa vemos a madre e hijas pasando buenos momentos, y como sorpresa Dodo responde favorablemente a su mamá. Todo iba bien hasta que escuchan algo romperse, y Ronan al ir a ver, vemos a Dodo mirando hacia arriba, pero no podemos saber qué es lo que está mirando. Ya en la noche vemos a Ronan feliz porque Dodo le sonrió, pensando que sería un gran comienzo. Ah bueno, las luces se apagan y a lo que va a investigar encuentra el refri abierto, y en la entrada ve las luces parpadear, pero no son más que las de las escaleras, pero también escucha gritos en el elevador, y al escuchar... Entrando rápido escucha a los útiles de Dodo caerse, y va al cuarto de su hija que parece estar bien, y decide cerrar la puerta. Pero escucha el agua del inodoro y pero tal parece que todo estaba bien, pero no, porque de la nada a voltear Dodo desaparece, y al salir parece que se teletransportó, pero ésta se levanta y regresa a su cuarto, y cualquiera diría que está sonámbula. Mientras Ronan intenta calmar a Dodo, vemos que los colores de Dodo formaron el símbolo del comienzo que espero te lo hayas memorizado. Ahora sí pasamos donde todo empezó hace 6 años, conociendo a Yuan, a una Ronan antes de la tragedia, y a su novio Dom, el cual es primo de Yuan. Los tres forman parte del canal de YouTube llamado Los Casafantasmas, y en este episodio que están grabando están en una montaña, dirigiéndose al mítico túnel al que no debes entrar. Todo iba de chill hasta que algo los detiene, encontrando esta figura de lo que dicen ser una madre buda, y en eso, Ronan repentinamente empieza a vomitar. Llegando ya los chicos a la aldea de los parientes de Dom y Yuan, recibiendo a su tío abuelo, pero esto al ver a Ronan le deja en claro a Dom que este ritual es privado y puede que haya inconvenientes al estar un extraño presente, diciéndole a Ronan que vuelva cuando este ritual termine, pero ésta ni sabía manejar. Pero esta señora que no paraba de ver a Ronan, pide revisar su mano y parece que la dejan ingresar. Yuan con la cámara durante el camino graba esto que parece ser una niña, y graba poco más del interior de la aldea, viendo a este hombre recogiendo gusanos, pero antes de grabar donde se encontraba dicho oso túnel, el anciano le hace apagar la cámara. Volviendo al presente, digamos, donde Ronan en su trabajo empiezan a aparecer de la nada los gusanos que vimos anteriormente, hasta que le llaman del jardín de niños donde estaba Dodó, y resulta que había mordido a un niño en el brazo. La vemos ir allá llevándose a casa a Dodó, y acá la vemos con miedo por lo que está pasando, comenzando a orar, hasta que escucha a Dodó hablar sola, entrando a su habitación y ésta le dice que hay un malo en el techo, pidiéndole a su madre que lo baje de ahí. Y Ronan como buena madre le hace caso y supuestamente ya lo sacó de la habitación al malo, pero Dodó le sigue hablando a éste. En el día siguiente en el jardín de niños, el director le dice a Ronan que Dodó ha tenido comportamientos extraños mencionando a un hombre malo del techo sin rostro. En casa vemos a Ronan colocar una cámara dentro del peluche favorito de Dodó, pero de la nada empieza a sangrar. Mostrándonos ahora una grabación en el jardín de niños de Dodó jugando a las escondidas hasta que... Ahora en casa, Ronan juega con Dodó y le dice que cuando tenga miedo, solo piense en sus tres cosas favoritas cerrando los ojos. Mencionando Dodó la piña, su conejo de peluche y el ladrido de un perro. Preguntándole Dodó a su madre si la abandonó porque también tenía miedo a los monstruos, pero Ronan le dice ya no tener miedo. Volviendo al pasado, donde vemos a los tres chicos en una especie de ofrenda, donde cada uno escribe su nombre en un papel y estos son ofrecidos hasta la deidad que adoran conocido como la madre Buda. La anciana les dice a los chicos que ahora tendrán que regresar cada diez años a venerar a esta deidad y que una vez un hombre se entreguen, no podrán usarlos nuevamente, ni siquiera pensarlo. Por último le dice a Ronan que cuando la niña que lleva adentro nazca y tenga su nombre, éste debe ser ofrecido a la madre Buda, pero Ronan se queda a Botafá porque ni sabía que estaba embarazada. La noche los chicos se preparan para salir a ver el dichoso túnel. Sigilosos ven a los ensanitos rezando el mantra que escuchamos al inicio, viendo también a esta niña la cual logra verlos y les pregunta si quieren jugar, guiándolos hacia un lugar en donde sólo puede entrar Ronan, pero Joan se las ingenia para grabar desde afuera. Viendo a la niña ahí por algo mientras Ronan graba el interior donde ellos ya estuvieron. Miramos estas figuras de la madre Buda que están viendo el mítico símbolo, encontrando un charco de sangre y al ver ese arriba, ve esta imagen de la deidad pero parece no tener rostro. Saliendo la niña para enseñarle a Ronan unos apos dando el cabello para que los alimente. Mientras Joan andaba haciendo las suyas dejando marca de los cazafantasmas y dejando otras marcas. Ronan se da cuenta que la niña no tenía oreja y esta dice que la madre Buda se lo llevó para bendecir a todos porque ella es la elegida. Hasta que una estatua de la madre Buda se cae y Ronan se da cuenta que todas las estatuas voltearon a verla a ella, pero la niña le hace bajar la mirada y escuchamos llegar al tío abuelo regañándolas. Volvemos al presente, siendo este día el cumpleaños de Dodó, viendo a madre y hija pasar momentos juntas, regresando al apartamento donde Ronan se queda hablando con este señor sobre unos Budas que ésta tenía en el piso de arriba, dejándole la cámara a Dodó, la cual es llamada por un ser que no vemos, guiándola hacia la azotea, subiendo con una banca la cual usa para subir al borde y tirarse así de la nada. Pero no te creas porque al instante la vemos subir teniendo con ella un cuchillo, dirigiéndose ahora hacia esta puerta usando el cuchillo para poder abrirla. Y al entrar vemos la habitación llenos de Budas y a Dodó con esa cámara viendo algo que luego sabremos qué es, entrando rápidamente Ronan para llevárselo al hospital porque sabía que algo le estaba a punto de pasar a su hija. Una vez Dodó internada y Shinmin en la casa de Ronan le entrega este sobre que la señora Sha encontró en el templo, el cual tenía escrito el nombre de Dodó dentro, alterándose de más Ronan y ya sabemos qué significa. Mostrándonos otra grabación pero esta vez es la señora Sha, la cual agarra este fierro caliente y... Ahora volvemos al pasado de nuevo donde los tres chicos por desobedecer son encerrados y el tío abuelo les dice que se irán mañana pero esos no aprenden y Don consigue abrir la puerta. Por un lado Joan todo por el canal de YouTube bien emocionado porque está a punto de entrar al túnel y por otro Ronan con los vómitos hasta que los tres se esconden porque escuchan a los aldeanos llegar, los cuales traían la estatua de la madre Buda. Ahora en el presente vemos a Ronan con las sesiones de la psiquiatra pues está sufriendo de nuevo con todo este tormento del pasado que no la deja vivir tranquila con su hija. Nos enteramos que Dodó sufrió una semi parálisis y ahora no puede caminar. Es por esto que el tribunal le revoca la custodia de su hija a Ronan pero esta se niega y decide llevarse a Dodó del hospital sin que nadie se le cuenta. La deja en el auto mientras ella va a recoger sus cosas del apartamento a lo que también las autoridades la iban siguiendo y Ming también pero este ve a Dodó dentro del carro y entra y cuando estaba a punto de llevarse a Dodó con él al hogar de acogida cambia de opinión al Dodó preguntar por su madre y ambos terminan escapándose con la niña. Siguiendo lo del pasado los tres chicos encuentran a la niña inconsciente llena de símbolos afuera del dichoso túnel. Ronan y Don deciden que lo mejor es dejarlo del túnel y ayudar a la niña pero Joan sin miedo a la muerte rompe las barricas del túnel y los tres empiezan a escuchar el llanto de un bebé. Ronan al escuchar quiere entrar pero Don al ver su estado y el de la niña decide que lo mejor es que ésta se quede por lo que van él y Joan. Ahora sí agárrate porque después de un rato la niña empieza a despertar y en eso vemos a Joan gritando saliendo del túnel corriendo hacia quien sabe dónde soltando la cámara con la que entró y Ronan sin poder ser nadie preguntándose dónde estaba Don. Y ahora nos enteramos que Don estaba muerto viendo a los aldeanos sacar su cadáver con la cara vendada llevándose Ronan una bustada y con las fuerzas que le quedaban va en busca de Joan encontrándose con restos humanos y gusanos y mientras camas camina encuentro a los aldeanos rezando pero ve a Don siendo quemado en lo alto hasta que encuentre a Joan. Este parece estar poseído muerto a Ronan pero enseguida se le empiezan a caer los dientes escapando de nuevo y ahora Ronan se encuentra con los ancianos llenos de los símbolos en sus cuerpos y ésta termina yéndose no sin antes ver a Don un morder y a Joan caer desde lo alto por una fuerza extraña. Regresamos con Ronan y Min que se dirigen hacia un santuario pero en el camino a Ronan parece haber visto una persona en un poste y Min se dan cuenta que están yendo en círculos por lo que decía retroceder pero algo los frena y empieza a golpear el carro y la radio se vería pero luego esto se detiene. Ya en el santuario son atendidos por este maestro Shin y su esposa entregándoles la cámara que está maldita pues fue con esto que Joan grabó lo que pasó adentro. Estos aceptan arriesgar sus vidas por ayudar a Dodo y como parte de la cura Dodo no tiene que comer en los próximos 7 días y cuando pasen deben regresar para continuar con dicho ritual. Ahora nos enteramos que Min se llevó la cámara pues necesita saber qué hay dentro de ella y saber que se siente ser un verdadero padre. Viendo flashbacks de los momentos de Min como padre adoptivo y a la que considera su hija Dodo y mostrándonos esto sabemos en qué terminará. Viendo a la madre e hija pasar tiempos juntas los cuales Ronan espera que Dodo se acuerde de grande y más tarde se da cuenta que Dodo estaba con fiebre y decide llevarla a un hospital cerca pero estaban cerrados hasta que consigue con un doctor la tienda. Este le dice que le puede aplicar una inyección pero tendrá reacción por lo que necesita comer algo diciéndole que lo esperará así Ronan va a comprar algo de comer. Pero cambio de opinión y viendo tutoriales de youtube le aplica un serio a su hija contándonos que le han empezado a salir llagas en todo el cuerpo de su hija. Dodo pedido comida pero al ver a su madre asustada hace acordar lo que ella le dijo sobre pensar sus tres cosas favoritas para no tener miedo. A más rato vemos a Ronan comer pero con el dolor de que su hija no puede hacer lo mismo y para parar con este sufrimiento compra comida conservada y le da algo de comer a su hija. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Pasando ahora con las grabaciones de Ming y en su investigación con la cámara diciéndole a Ronan que la cámara no está dañada sino el archivo intentando repararlo con un software pero no funciona. Diciendo que cada día que investiga más tiene los síntomas de la maldición que ya hemos visto como la caída de dientes. También nos dice que este gesto que hacían en la aldea es una versión modificada del Bafantean en el budismo tántrico. El gesto de Bafantean en sí es para recoger bendiciones pero estos lo hacían en dirección opuesta. Otro dato que dice Ming es que las escrituras que hemos visto fueron utilizadas para escribir textos budistas en la antigua India. Investigando más encontró a este monje budista tántrico el cual es una de las pocas personas que quedan que puede traducir estas escrituras budistas. Así que decidido va a Yunnan donde se encontraba este monje. Ahora vemos una última grabación de Ming con un aspecto diferente. Diciendo que el vídeo del túnel ya fue reparado y ya lo vio pero no piensa mandárselo. Pidiéndole disculpas a Ronan porque él fue quien la denunció en los tribunales familiares sincerándose al respecto y como último deseo le pide que le diga a Dodo lo muy feliz que le hizo sentir llamarlo papá. Terminando de ver a Ming poseído destrozándose el rostro. Soltando así el celular a Ronan y le empiezan a llegar notificaciones de Ming mandándole el vídeo dentro del túnel. En eso Dodo siente molestias en el cuerpo y al ver se da cuenta de los orificios que le empezaron a salir a su hija y en su vómito encuentra un gusano. Con esto decide llevarla donde el maestro Shin pero lo encuentra muerto en esta posición y se le aparece la esposa la cual le reclama el haber dejado que su hija comiera empezando a desgarrarse. Ronan al intentar salir con su hija está es encerrada y la luz empieza a fallar hasta que así la señora muere y Ronan ve a su hija levitar y caer de gran altura llevándola al hospital con urgencia donde la atienden mientras ésta rezaba el mantra que ya conocemos. El cual viendo el vídeo que Ming grabó al monje dándole la respuesta al significado del mantra esta no dice que Hoho Shui Shiseuma en la antigüedad se consideraba una bendición y la deidad que adoraban la familia de Dong es la madre Buda Dahei una deidad maligna por lo que el mal karma viene de generación en generación y este mantra funciona para recibir bendiciones por lo que incita que muchas personas lo digan. En el hospital le dicen que todo está estable pero tiene que prepararse para lo peor por lo que la vemos aterrada pero el miedo se le va cuando decide ver el vídeo dentro del túnel mientras tanto las cámaras de seguridad captan a todo levantarse quien sabe cómo y salir sin que nadie se diera cuenta o sea literal nadie se da cuenta viéndola en la pista de la mano con alguien quien la lleva hasta donde este lote va el tío encontrándose una adolescente semidesnuda llevando los manuscritos que ya conocemos de nuevo en el hospital esta vez los doctores le dicen a Ronan que su hija dijo algunas cosas como conejo piña y ya sabemos que quiere decir esto por lo que Ronan empieza a llorar teniendo recuerdos cuando le dijo lo de las tres cosas cuando tenga miedo pero esta vez no piensa ella tener miedo así que decidida va donde estaba la adolescente que encontraron resultando ser la niña de la aldea pero seis años después a la cual le corta la otra oreja que le quedaba mostrándonos ahora el tan misterioso habitado dentro del túnel encontrándose los chicos con mensajes espejos que servían como puertas varios altares con figuras de budas y dientes hasta encontrarse en frente del altar de la madre buda cuyo rostro estaba cubierto con un velo dom se acerca a este y escucha ruidos extraños y decide quitarle el velo y por curioso empezando a comer el cabello del altar y joan al intentar llevárselo empiezan a salir manos de las paredes y derrumbarse todos los espejos cortándose la grabación pero no porque vemos a joan consciente encontrando a don golpeándose su rostro contra la pared hasta que cortándose ahora sí la grabación viendo la actual ronan disculpándose con su hija por todo el daño que le ha causado viéndola con los manuscritos en el cuerpo y pidiéndole a dodo que se olvide de ella y sea feliz ahora sí por última vez ronan regresa a la aldea después de seis años encontrando todo como había quedado desde entonces entrando al túnel y a pesar de que le empezaron a salir estos orificios en los brazos no la detienen hasta estar frente a la madre buda ofrendando la oreja de la adolescente y haciendo el mítico gesto frente a ésta mostrándonos ahora la traducción por parte del monje de junan del mantra que desde el inicio nos viene diciendo que traducido dice algo así y al terminar el vídeo ronan nos termina diciendo que nos mintió resulta ser que en el vídeo completo del monje de junan dice que este mantra no es una bendición sino que quiere decir que la bendición y el infortunio depende del uno y el otro y quiero compartir esta maldición y estoy enfrentando mi nombre entre más gente por ser la maldición más se podrá difundir y si buscas más información sobre esto estarás más maldito y el corazón de esta maldición se encuentra en el rostro de la madre buda es por eso que está cubierto la mentirosa de ronan nos dice que el esparcir esta maldición quizás ésta se aleje de su hija procediendo a vendarse los ojos y mencionando que sólo quisiera que todo se olvide de ella porque ha sido una horrenda madre y que sólo quiere que sea feliz ya por último como te llamas viendo todo tiempo después feliz que significa que la maldición ha sido compartida con todos ustedes que no se olviden de hacer esto